A entrar al mensaje de esta tarde. Hoy gracias a Dios, ¿verdad?, por el hermano Reymundo, por el hermano Margarito, por todos los hermanos que apoyan, sirviendo, Salo, Juanito, todos, cada uno de ustedes. Gracias. Dios nos ha dado el privilegio de abrir varias iglesias, ¿verdad?, y estemos orando, ¿verdad?, ahorita, cualquier decisión que uno haga, lo tiene uno que hacer basado en oración, ¿verdad?, y a lo mejor un poco más adelante podemos mandar al hermano Margarito, ¿verdad?, algunos hermanos para que abran una obra, ¿verdad?, este, no ahorita ya, pero vamos a estar orando, les pido que estemos orando. Sé que el hermano Reymundo es material también para liderazgo, para pastorado, o sea, Dios nos ha dado, Dios nos ha dado esta bendición. Este, les decía a los hermanos que cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, eliminamos todo espíritu de competencia, ¿ok? Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, eliminamos todo espíritu de competencia, porque cada uno sabemos que somos especiales delante de Dios. Entonces, este, cuando nosotros tenemos esa seguridad, pues, ¿verdad?, eliminamos toda competencia. Yo tengo una convicción, ¿verdad?, personal de que Dios me ha llamado a servir, a servirles a ustedes, esa es mi convicción, ¿verdad?, de que Dios me ha llamado a servir, a ver que el don de ustedes se ha explotado para que puedan seguir adelante. Hay veces que se dice que hay lo que se llama la ley del tope. La ley del tope es que una vez que la persona llega a un cierto nivel, ¿verdad?, hay veces que llegan a ese tope y yo creo con todo mi corazón que Dios me ha llamado a quitar el tope que está en usted para que usted pueda seguir adelante. Entonces, yo estoy para servirles en esa parte, ¿verdad?, yo me siento contento, siento que ese es mi llamado, siento que en mi corazón es el deseo mío, eso es lo que trae alegría en mi corazón, el poderles servir a ustedes. Así es de que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad?, por el llamado que ustedes, cada uno de ustedes tiene. solamente les pido que dejen, hay que explotar ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros porque todos somos especiales delante de Dios y Dios nos ha dado a cada uno algo especial. A veces no lo hacemos porque somos nosotros, a veces sí hay tope, pero yo les voy a quitar ese tope, pero si no hay ningún tope, que no sea el tope, sino que sea usted el que deje, ¿verdad?, que explote, que haga algo para que ese don pueda ser explotado. Bien, Mateo capítulo 14, vamos a entrar a la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a leer del 1 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Herodes el teatrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta ahí nada más. Padre en esta hora Señor bendecimos tu nombre. En esta hora te damos gracias Señor por tu presencia en este lugar. Gracias Espíritu Santo de Dios porque sabemos que estás aquí y que nos conoces, que conoces la necesidad Señor de cada uno de los que estamos aquí, la necesidad de las personas que nos están viendo por internet porque tú eres Padre, el Dios que llena toda la tierra, el Dios que nos ama y que se interesa por nosotros. Padre pedimos en el nombre de Jesús Señor que Padre Santo tú honjas mis labios Señor del cielo y que seas tú Señor hablando por medio Señor de mi boca Padre, que seas tú ministrando a cada persona Señor, fortaleciéndole por el poder de tu Santo Espíritu Señor. Padre sé tú Señor yo me hago a un lado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar hermanos. Aquí se nos presenta, se nos presenta este, el caso de dos hombres. dos hombres, un hombre piadoso y un hombre impío y así le vamos a poner al mensaje, el hombre piadoso y el hombre impío. Estaba luchando si ponerle el hombre piadoso o el hombre impío o no te es lícito tenerla. Pero nos vamos a quedar con el hombre piadoso y el hombre impío porque quiero que veamos la vida del hombre piadoso y del hombre impío. Este pasaje hermanos es el retrato de un hombre piadoso y del hombre piadoso y del hombre impío. Vamos a ver, vamos a poner en balanza para las personas que quizás piensan valdrá la pena servir a Dios, valdrá la pena ser piadoso o no valdrá la pena. Porque especialmente a los jóvenes, verdad, les dicen, estás perdiendo tu vida y los jalan a hacer, verdad, una vida, hasta cierto punto lo voy a llamar así, impía. Entonces vamos a poner hermanos la balanza porque este pasaje nos da el retrato del hombre impío y nos da el retrato del hombre piadoso. Y estamos hablando de Juan el Bautista y estamos hablando o vamos a hablar de Juan el Bautista y vamos a hablar de Herodes. Ahora, aparentemente el cuadro muestra, óigame bien, aparentemente, estoy hablando de en ojos humanos, aparentemente el que está triunfando aquí es el hombre impío porque el hombre piadoso es Juan el Bautista, el hombre impío es Herodes, Herodes manda cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, aparentemente estamos viendo en los ojos humanos, estamos viendo que el hombre impío y aquí es donde uno tiene que tener cuidado porque uno puede ver con ojos humanos que aparentemente el hombre impío es el que está triunfando. Hay personas, a mí me ha tocado escuchar personas que dicen pastor, yo desde que entré a la iglesia parece que me va más mal, parece que yo estaba mejor cuando yo no servía a Dios. Entonces, aparentemente a los ojos humanos parece ser que al hombre impío le va mejor, pero no es así. El cuadro, aunque aparentemente lo presenta de esa manera, pero no es así. Cuando miramos está el cuadro, pero cuando miramos detrás del cuadro hay otra realidad. a los ojos humanos en el cuadro aparentemente el mundo está teniendo diversiones, quizás están disfrutando aparentemente la vida que el cristiano no lo está haciendo. Entonces, con ojos humanos parece ser que ellos tienen mejor vida o les va mejor que a nosotros. ese es el cuadro, pero detrás del cuadro hay otra realidad. Cuando nosotros miramos con ojos espirituales hay otra realidad. La realidad no es lo que nosotros estamos viendo porque es bien fácil sonreír, es bien fácil decir a la gente que estamos bien, pero detrás del cuadro hay otra realidad que nosotros no vemos. entonces amados hermanos aparentemente el impío es el que triunfó aquí pero no no es así hay evidencia que el verdadero ganador es el piadoso hay evidencia que el verdadero perdedor es el impío y para eso vamos a entrar vamos a entrar a verdad a ponerlos en balanza vamos a entrar quiero que me ayuden vamos a ponerlos en la balanza primero vamos a entrar ya miramos que aparentemente Herodes el hombre impío es el que triunfó porque mandó matar a Juan el Bautista mató a Juan el Bautista que era el hombre piadoso pero vamos a ponerlos en la balanza detrás del cuadro de lo que nosotros vemos con ojos espirituales primeramente Herodes tenía una conciencia culpable óigame bien vamos a ponerlos en balanza una persona sin Cristo es una persona con una conciencia culpable yo quiero que usted lo anote yo quiero que usted lo apunte yo quiero que usted empiece a pesar esto en la balanza que una persona sin Cristo aparentemente con una sonrisa hermosa aparentemente aparentando verdad felicidad es una persona por lo que hace detrás del velo es una persona con una conciencia culpable yo no sé lo que si usted sabe lo que es una conciencia culpable ¿por qué dice eso? porque encarceló y mató a un hombre piadoso entonces ya tiene algo aunque no me voy a meter en toda la vida de él por falta de tiempo pero él era un hombre perverso no solamente mató a Juan el Bautista él era un hombre perverso él hizo que la su sobrina bailara o danzara delante de todos los hombres que estaban ahí que esas cosas solamente las hacía una prostituta y él permitió que su sobrina lo hiciera él era un hombre perverso y no me voy a meter a toda la vida de él porque no me alcanza el tiempo pero primeramente amados hermanos pesándolo en la balanza él tenía una conciencia culpable él era él era él vivía una vida inmoral él era un él era un inmoral tan inmoral que él tenía como esposa a la mujer de su hermano eso es pecado eso 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 es incesto eso no se puede hacer eso es perversión eso es inmoralidad una persona que se ha acostado con la mujer de su hermano es para que su conciencia no lo deje tranquilo es para que su conciencia no lo deje dormir pero él no solamente lo hizo una vez porque pasó accidentalmente él la tenía estaba teniendo relaciones con la mujer de su hermano por tiempo ahora hermanos ese es ese es póngalo en la balanza póngalo en la balanza esa es esa es la vida del que aparentemente está feliz el que aparentemente verdad refleja felicidad el que se ríe delante de la gente el que dice esta es vida pero que en la noche no puede dormir su conciencia no lo deja entonces porque a veces el diablo nos hace saber hermanos que nosotros estamos perdiendo el tiempo que lo que nosotros estamos haciendo que a lo mejor ni Dios hay y sabe que solamente dice la palabra que limpio es el que dice no hay Dios solamente el insensato dice que no hay Dios porque nosotros no importa lo que estemos haciendo nosotros sabemos que hay un Dios a quien servimos y que vale la pena entonces vemos hermanos todo esto de Herodes ahora ya lo pusimos en la balanza ahora vamos a poner algo en la balanza de Juan él era un hombre de buenas obras él dormía en paz él él tenía paz en su corazón porque cuando una persona hermanos está sirviendo a Dios tiene paz en su corazón entonces tenemos al limpio aquel que dice que todo está bien en su vida pero que no puede dormir y acá en este lado de la balanza tenemos a uno que tiene la paz de Dios en su corazón un hombre con buenas obras un hombre que ha vivido para Dios un hombre que sabe en quien ha creído un hombre que duerme tranquilo porque confía que sirve a Jehová Jirel que provee todas las cosas una persona dice en el libro de los salmos en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado salmo 4 8 después dice más adelantito dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba tranquilo a tenerlo que despertar despiértate tranquilo porque porque nuestra confianza hermanos está en Dios ahora cuando dice que cuando Herodes escuchó los milagros de Jesús de Jesús de nuestro Jesús nuestro Dios él pensó que Juan el Bautista había resucitado porque porque él lo había encarcelado pero sabe y esto se hablaba en esta mañana en la escuela dominical no importa quién quiera parar no importa quién encarcelen por predicar la palabra la palabra de Dios nadie la va a parar nadie la va a parar hermanos quizás los profetas los pastores los predicadores no somos eternos pero Dios va a levantar a alguien más no va a levantar a uno más o va a levantar a muchos más pero nadie puede parar la palabra de Dios se dice que Herodes le gustaba escuchar a Juan de buena gana había una poquita de convicción de piedad en él pero no era suficiente porque se dejó influenciar por el pecado ahora Juan el Bautista sabiendo que Herodes era un hombre malo era un hombre perverso él le predicó la palabra y sabe hay personas ahorita que 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 no quieren predicar la palabra como es porque hay gente que se enoja yo he escuchado que dicen no prediques del infierno pastor porque te van a demandar como que me van a demandar te van a demandar porque te pueden hacer una demanda de que los estás afectando psicológicamente pero como les estoy afectando psicológicamente si que porque no debes de hablar de un lugar de tormento así nomás habla del amor de Dios no si la palabra de Dios dice que hay un infierno yo voy a predicar que hay un infierno si la palabra de Dios dice no te es lícito tener a la mujer de tu hermano aunque sea el presidente oígame señor presidente oígame señor gobernador dice la Biblia que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano la persona que viola la ley si ellos son los representantes de la ley entonces ellos si ellos violan la ley se les tiene que decir que están violando la ley señor señor presidente no es lícito que dos hombres se casen señor gobernador no es lícito que dos mujeres se casen eso es en contra de la ley de Dios usted diga pero este ellos no conocen de Dios pero yo conozco de Dios y el predicador el que sirve a Dios es el responsable de darles el mensaje porque tenemos que ser fiel a la palabra si nosotros somos servidores de Dios tenemos que ser fieles a la palabra y si allí hay un Herodes que está viviendo una vida perversa una vida de pecado mi trabajo mío es decirle señor gobernador señor senador eso es en contra de la voluntad de Dios eso es en contra de las leyes de Dios Juan el Bautista sabía el poder que había en Herodes y eso lo detuvo o no lo detuvo porque a veces que o es que no 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 digas eso porque hay que quedar bien hay que quedar bien con el de arriba y que tal se lo meten a la cárcel cuando nosotros estamos amados hermanos cuando nosotros estamos en el plan de Dios si me echan a la cárcel que me echan a la cárcel ahorita hay una ley verdad que se ha establecido una ley o o o se quiere establecer una ley de que yo no como pastor no debo de casar a alguien que no sea de la congregación y antes yo lo estaba haciendo lo hacía pero ahora ya no yo no lo voy a hacer porque si yo me abro a casar verdad a este a a otras personas que no sean de la congregación me imagino que si es una persona que no es de la congregación pues me imagino que hay que tener su pastor y a su pastor le toca casarlos verdad pero hay veces que quieren porque vienen personas a a este a que los case y y y cuánto cuánto este me va a cobrar pastor no pues yo no yo no cobro o entonces por eso vienen algunos si me entienden porque no cobro y allá les cobran seiscientos setecientos dólares por la ceremonia yo no cobro no hermano no yo no cobro a a los de la congregación verdad nunca les he dicho a otra gente de afuera les había dicho pues si acaso a este una donación de amor o lo que sea a veces una vez que fue chui me acompañó a una boda ni agua nos dieron de verdad anda yo lamiendome los labios agua chui pues dijeron que iban a traer no trajeron nada nos regresamos y fue hasta por allá a otro pueblo y nos regresaron y nos regresaron ¿sabes? entonces ahora ya no ya me quiero limitar porque si yo me abro yo tengo que casar a un homosexual a una lesbiana a una lesbiana que vengan conmigo a casa porque yo tengo mis credenciales mis licencias para casar y es una ley que si yo tengo autorización para casar yo tengo que casar a cualquiera entonces de esta manera se limita a que es nada más en la congregación verdad puedo casar a los miembros de mi congregación pero nada más así de que por lo que se se está dando por lo que se está dando pero nosotros hermanos nosotros podemos predicar la palabra de Dios con libertad y decirle a todo Herodes óigame bien porque hay muchos Herodes ya ahorita decirle a todo Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano porque eso es incesto eso es perversión hay que decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo esa es la parte del predicador si la gente ha quebrado la ley se le tiene que ser informada que ha violado la ley que ha quebrantado la ley y que no le es lícito hacerlo tenemos iglesia que ser fieles a la palabra no importa la consecuencia que nos venga ahora a pesar del respeto de Herodes por Juan él estuvo dispuesto a matarlo porque porque era una amenaza para él hermanos era una amenaza para él porque a lo que estaba haciendo Juan si hubiera habido una revuelta Roma lo había removido de su poder y él estaba expuesto a perderlo todo ahora las acciones de Herodes no estaban basadas en el temor a Dios o el profeta no las acciones de Herodes estaban basadas en el temor de perder lo que tenía y eso pasa con mucha gente rica mucha gente rica no se mueve verdad por temor a Dios simplemente por temor a perderlo todo hacen lo que tengan que hacer pero lo hacen por temor no por temor a Dios sino por temor a perderlo todo cuando una persona hermanos actúa de una manera entonces vamos a ver las obras de Juan el Bautista y vamos a ver las obras de Herodes Herodes era un hombre que no temía a Dios pero tenía mucho temor en él tenía vivía en temor este hombre aparentemente verdad feliz contento vivía con una inseguridad en él ahí les va esto la causa básica del temor es la inseguridad de la persona hermanos la causa básica del temor es la inseguridad de una persona esto es muy importante yo les estaba diciendo que yo tengo la seguridad de que Dios me ha llamado a servir yo no tengo ningún problema de 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 celo con otro siervo porque hermanos cuando nosotros estamos inseguros ay entonces a lo mejor este pastor predica mejor que yo y a lo mejor este lo van a querer más que a mí si me entienden lo básico del temor es la inseguridad si usted está bien en su trabajo está bien en la chamba pues para que andan mirando al otro no es que si me corren a mí a él lo dejan sea un buen trabajador y nunca lo van a correr pero a veces el temor causa inseguridad si me entienden el temor nos causa inseguridad si Dios le ha dado algo especial a usted usted tiene lo que yo no tengo Juanito usted tiene lo que yo no tengo hermano usted tiene lo que yo no tengo usted tiene lo que yo no tengo yo tengo lo que usted no tiene si es así ustedes tienen lo que yo no tengo yo tengo lo que ustedes no tienen eso nos hace ver especiales hoy falta esto vayan con mi hermano entonces él es importante vayan con Daniela Daniela es importante cada uno pero la inseguridad nos causa temor andan andan este dos dos chavos noviando y llega otro chavo ay me lo va a bajar ay me la va a bajar la inseguridad causa temor pero cuando nosotros sabemos quienes somos en Cristo hermano no debe de haber temor dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor no debe de haber temor en nosotros pero mire lo que Herodes tenía él era un hombre inseguro tenía temor a perderlo todo tenía temor al futuro tenía temor al no tener tenía temor a la soledad tenía temor a la muerte y todo esto hermanos por inseguridad se puede imaginar usted a un hombre poderoso un hombre de dinero un hombre influyente pero viviendo con temor y viendo a las personas como una amenaza ay este me va a quitar mi negocio me va a ganar los clientes hermanos una persona así es una persona insegura y no puede dormir por su inseguridad dice la palabra que el rico no lo deja dormir la abundancia que tiene y nosotros ya levántate y ya levántate ahorita cinco minutos déjame cierro los ojos un poquito más tranquilos tranquilos le preguntaron a este a este autor a un morenito cuál es tu versículo bíblico favorito y él dijo no hay paz para el impío dice el señor ese era su versículo favorito no hay paz para el impío eso es bíblico no hay o pero y se acumula una buena cantidad de dinero no hay paz o se acumula este diferentes títulos no hay paz porque la paz porque la paz la da solamente Dios es todo entonces estamos aparentemente limpio amados hermanos mandó matar a Juan el bautista y aparentemente parece ser que ganó aparentemente usted los mira bien contentos y usted se mira como oh pues yo soy una una este ovejita nada más usted no sabe delante de los ojos de Dios dice la palabra que usted es la niña de los ojos de Dios y el que se meta con usted se las va a ver con él dice la biblia que él es escudo alrededor de nosotros oh pero y entonces esos golpes que me han dado pastor entonces esas humillaciones que me han dado pastor yo me he sentido bien mal y ellos se quedan riendo en el cuadro presente amados hermanos parece ser que ellos están ganando pero si nosotros vemos detrás del cuadro nosotros tenemos un lugar celestial allá en el cielo una casa en el cielo que nos está esperando ellos no ven eso ellos limitan las cosas a lo material es todo lo que ven en el cuadro presente lo material las posesiones los gustos los placeres es todo lo que ven en el cuadro presente pero hay algo detrás del cuadro que no pueden ver si nosotros nos limitáramos a los años a los años que vivimos pues mire al rato ya se acabó el corrido pero no es eso no es eso nosotros amados hermanos tenemos la paz de Dios en nosotros Juan era piadoso y disciplinado vivía para Dios pero Herodes era todo lo contrario humanamente el cuadro muestra el triunfo del impío sobre el justo para el cristiano la muerte de Juan era la voluntad de Dios porque ya estaba Juan listo para irse su muerte encajaba en los planes y propósitos de Dios el mundo no lo ve así el mundo lo mira como algo trágico como verdad no lo ve de esa manera lo considera una una gran tragedia ¿por qué? porque todo lo limitan a lo que ven no miran hermanos que hay una hay una eternidad ahora vienen y le dicen a Jesucristo lo que pasó Jesucristo se aparta le ora al Señor y regresa predicando con más misericordia con más compasión Él nos ha enseñado un camino mejor Jesucristo amados hermanos nos ha enseñado un camino mejor Él no quiere que veamos nada más lo que está presente el diablo nos hace ver lo que lo que no tenemos para no disfrutar lo que tenemos tenemos vida tenemos todo hay que disfrutar la vida hay que disfrutar el momento hay que darle gracias a Dios Él no nos ha dejado no nos va a dejar cuando nosotros estemos listos que nos llegue el tiempo Él va a mandar a sus ángeles y nos va a escoltar a la presencia de Dios pero todo va a estar en el plan y propósito de Dios ni siquiera vamos a tener temor porque en esos momentos tan difíciles amados hermanos la paz de Dios nos va a envolver y nos vamos a ir al cielo la persona que no tiene a Cristo en su corazón y eso se los digo a las personas que nos estén viendo esa es la razón que tienen temor a morir hay una inseguridad ¿dónde van a ir? ¿qué va a pasar? porque ven solamente el cuerpo se va a descomponer se va a hacer gusano se va a hacer esto nosotros sabemos que el cuerpo se va a descomponer o ir a la tierra porque de la tierra fuimos tomados y de la tierra vamos a regresar pero nuestra alma ¿dónde va a estar? nuestro espíritu va a regresar a Dios Dios quiere que veamos hermanos que aun aunque nosotros estemos sufriendo aun aunque nosotros muramos eso es nada más amados hermanos no es que el diablo ganó que mató a Cristo en la cruz él a mucha gente se ha ido con eso se les enseña eso a los satanistas que el diablo ganó porque murió mataron a Jesucristo en la cruz no saben que detrás de esa cruz estamos todos nosotros todos nosotros estamos pero les enseñan otra mentira que Jesucristo murió que Jesucristo fue derrotado mira lo matamos ¿por qué? porque hay mucha gente que está viendo solamente lo que está presente y no miran lo que hay detrás del cuadro quieren que les diga que hay detrás del cuadro está el amor de Dios aleluya el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento algo que no podemos entender cuando estaba en la librería hace años como a la una de la tarde no había nada de gente miré a un joven venía caminando yo estaba sentado no había gente estaba mirando para afuera y miré a un joven que venía verdad este bien musculoso con una camisa corta y caminando así medio medio así medio echolado con tatuajes por todos lados y iba para la librería santo usted no viene a comprar una biblia que vendrá para acá llega y hermano Dios lo bendiga un espíritu bien dulce una actitud bien positiva esto es lo que hay detrás del cuadro del amor de Dios para cambiar y transformar a la persona que en un tiempo pensó que no había sentido en su vida una persona que estuvo a punto de con una pistola en su en su cien diciendo me quito la vida o no me quito la vida ahí detrás estaba la mano de Jesucristo que lo rescató de ahí de la muerte y le dio vida esas cosas no están en el frente del cuadro esas cosas están detrás del cuadro que mucha gente no las ve pero que yo como predicador estoy aquí para decirle que detrás del cuadro está el amor de Dios para usted y que él sabe la necesidad de usted él lo sabe él lo sabe algo que usted no sabe que detrás del cuadro oiga lo que le voy a decir Cristo ha llorado con usted usted no lo ha mirado porque ha estado viendo nada más el dolor y no ha visto la preocupación de él porque dice la palabra que la voluntad de Dios es que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento esa es la voluntad de Dios es el deseo de Dios sabe que dice la escritura detrás del cuadro que él nos ha amado con amor eterno no es por un ratito es un amor eterno que la persona no importa lo que haya hecho a punto de morir ahí está el amor de Dios hasta que ya se fue hasta entonces se acabó pero hasta ese momento está el amor de Dios no hay que imaginar que tan bueno es Dios entonces nos damos cuenta de que lo que hemos sufrido en realidad no tiene no es tanto para lo que nos espera allá en el cielo verdad vamos a tener una mansión hermosa se nos va a olvidar todo esto si lo viéramos ya nos quisiéramos ir si me entiende porque el apóstol Pablo dijo para mí el morir como dijo el vivir es Cristo y el morir es ganancia él lo consideró nosotros no lo vemos así porque no hemos llegado a ese nivel espiritual sino ya nos quisiéramos ir pero él dijo yo me quisiera ir pero por amor porque tenía el amor de Cristo por amor a ustedes me quiero quedar él tenía el amor ese es el amor de Cristo podemos estar bien o tenemos posibilidad de estar bien pero preferimos mejor estar al frente de la batalla por amor a la gente aleluya vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a terminar déselo fuerte al Señor gloria a Dios hemos visto la vida del impío la vida del justo los hemos puesto en la balanza verdad el impío vive con mucho temor por su inseguridad verdad pero nosotros vivimos confiados gloria a Dios vamos a así como estamos vamos a terminar con una oración vamos a a pedirle a Dios al Espíritu Santo de Dios los que están luchando con esa inseguridad quizás les dijeron que ya no va a haber trabajo quizás les dijeron que alguna mala noticia médica no sé pero eso es nada más el frente del cuadro eso es lo que hay enfrente nada más pero los que servimos a Dios hay una gran diferencia cuando servimos a Dios hace la diferencia quizás usted diga pero como pastor es que no estamos solos cuando nosotros servimos a Dios y aprendemos a confiar en Dios sabemos que Él es el que nos sustenta sabemos que nosotros no dependemos solamente del trabajo sino dependemos de Él sabemos y entendemos que nosotros no dependemos de lo que diga el médico sino lo que diga Él nosotros llegamos a entender que que no es lo que digan las circunstancias aunque sean buenas o adversas sino lo que diga Él Padre mío queremos confiar en Ti Señor queremos confiar en Ti Señor del cielo queremos confiar en Ti yo sé que la vida nos presenta un cuadro diferente y a veces Padre ese cuadro que vemos en las escuelas ese cuadro que vemos en el trabajo ese cuadro que nuestros propios amigos nos presentan que no es Padre lo más apropiado parece ser que nos llama la atención pero Padre muéstranos lo que hay detrás del cuadro lo que muchos no ven y que una vez que estemos seguros de lo que hay detrás que no nos dejemos influenciar por nada oh bendito Dios te alabamos Señor yo siento un espíritu dulce aquí hermanos yo siento un espíritu dulce y hay diferencia cuando hay el espíritu dulce cuando hay un espíritu amargo el espíritu dulce es el espíritu de Dios el espíritu amargo es el que no quiere ver a nadie feliz pero yo siento el espíritu de Dios en este lugar yo siento el espíritu dulce de Dios en este lugar el espíritu que quiere endulzar nuestra vida el espíritu que quiere que veamos detrás del cuadro de lo que en realidad hay la naturaleza de Dios el fruto del espíritu santo de Dios el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la mansedumbre la templanza el dominio el dominio dice la palabra que contra tales cosas no hay ley padre te damos gracias por tu palabra señor fortalecenos padre mío fortalecenos fortalece nuestra alma nuestro espíritu en esta tarde señor queremos ser espirituales fuertes espiritualmente queremos ser fuertes espiritualmente fortalecenos espíritu santo de Dios yo sé que estás aquí señor pon tu mano de poder sobre cada persona deje hermano hermana deje que deje que el espíritu santo de Dios ponga su mano sobre usted deje que el espíritu santo de Dios ponga su mano usted ha pasado por muchas cosas usted ha escuchado muchas cosas negativas que le han lastimado que le han sentido que no vale que le han sentido que es menos que alguien más pero usted es especial usted es una persona especial espíritu santo hazle saber que son especiales dales la convicción de que son la niña de tus ojos señor y que no importa lo que veamos en el frente del cuadro las cosas que hemos pasado que quizás nosotros mismos nos preguntamos donde está Dios porque estamos viendo solamente el frente del cuadro que veamos que veamos detrás y que veamos el amor tuyo que veamos padre que aún tú tienes propósitos cuando el cuerpo se enferma aún tú tienes propósitos cuando alguien de tus hijos se va aunque te hayan orado aunque te hayan pedido que se quedara pero si se fue que podamos entender que aún en la muerte de los santos hay planes y propósitos señor y que podamos aceptar señor tu perfecta voluntad cuando entendamos que hay detrás del cuadro que hay detrás de todo padre lo que está detrás del cuadro gracias espíritu santo derrama una bendición sobre cada persona que está aquí señor sé tú ministrando sus vidas padre santo sé tú derramando señor esa lluvia padre sobre sus vidas sé con las hermanas que vienen en camino tráelas con bien señor que tus ángeles acampen padre alrededor de los carros que cuando regresen padre podamos escuchar la buena noticia de lo que tú hiciste con ella señor despídenos de este lugar padre amado pero nunca de tu presencia señor en el nombre de cristo jesús amén 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 dios les bendiga mis hermanos decía el hermano reymundo que la cara de los varones estaban tristes ya ya pónganse alegres en unas dos horas ya llegan yo creo que dios les bendiga